Si eres de las personas a las que les cuesta coger el sueño, padeces insomnio o te despiertas por la noche o que quizás si duermes pero te despiertas que parece que el cuerpo no ha reparado y el sueño no ha sido para nada profundo este vídeo sin duda es para ti porque te voy a dar 7 sencillos pasos naturales sin efectos adversos que si logras aplicar en tu rutina diaria y que son muy sencillos y no requieren de mucho tiempo vas a optimizar tus biorritmos, vas a lograr regular tu ritmo circadiano y como consecuencia combatir de manera eficaz ese insomnio y hacer que el cuerpo de verdad se repare por la noche y que de verdad descansemos así que sin más preámbulos vamos con el vídeo El problema actual con la mayoría de médicos, aunque esto no es un consejo médico es que se suele acudir a lo fácil, a poner un parche a una herida que no se puede tapar con una simple tirita y es acudir a las benzodiazepinas al final son fármacos que actúan de manera rápida siendo relajantes musculares de tal manera que te encuentras más relajado y además actúan sobre los receptores de GABA sensibilizando estos hacia la recepción de GABA un neurotransmisor que induce calma, relajación lo contrario al glutamato, el neurotransmisor que nos excita, que nos pone en modo alerta y nosotros necesitamos un equilibrio entre estos dos neurotransmisores que se ha visto que predomina mucho más el glutamato en las personas que suelen padecer insomnio y por eso estos fármacos actúan sobre los receptores de GABA para sensibilizarse a ese neurotransmisor e inducirles a calma, relajación e intentando coincidiar el sueño ¿qué sucede? que las personas que acaban tomando este fármaco a largo plazo al final acaban generando más dependencia a él y cada vez necesitan más dosis para que esos receptores sean sensibles al GABA de tal manera que acaban dependiendo del fármaco de por vida y el día que se lo quieren quitar pues no pueden dormir e incluso cada vez van necesitando más dosis para coincidir el sueño como antes además otro de los efectos adversos que se nota es la somnolencia diaria las personas que toman benzodiazepinas luego por el día suelen estar más somnolientas incluso cuesta que se consolide la memoria si hay personas que por el uso excesivo de benzodiazepinas pues tienen problemas de memoria pérdidas de la propia memoria e incluso problemas cognitivos así que aunque mi labor es de nutricionista no de médico cuando una persona tiene problemas de sueño considero que la pregunta que hay que hacer es ¿qué es lo que haces por el día? porque según sea tu día vas a dormir por tanto te voy a dar siete pasos a incorporar en tu día a día para que de verdad regulemos nuestros biorritmos y vayamos a la verdadera causa porque el problema del insomnio no es causado por una falta de medicamentos o por una falta de benzodiazepinas es causado por una desregulación circadiana en 2017 fueron tres los investigadores galardonados con un premio nobel al describir el reloj biológico interno que tienen cada una de las células de nuestro cuerpo que se pone en hora con la luz natural y gracias a la adecuada regulación circadiana nosotros logramos dormir profundamente por tanto el primer paso a aplicar es más exposición al sol durante el día ya que el sol es el principal regulador de estos relojes circadianos de estos relojes biológicos presentes en nuestro cuerpo nosotros pensamos que los girasoles giran en torno al sol pero ni mucho menos giran en torno a su propio reloj biológico interno que este se pone en hora gracias a la luz solar y cuando nosotros le quitamos la luz solar este reloj biológico interno se desincroniza y los girasoles se desincronizan por completo además una adecuada posición solar durante el día indica al cuerpo que haga las funciones que debe hacer de día y se potencia la vitamina D que sabemos que es un potente regulador circadiano aumenta los niveles de testosterona, de oxido nítrico y sobre todo de melatonina así gracias a recibir suficiente luz solar durante el día se potencian los niveles de melatonina durante la noche la hormona del sueño la hormona que nos permite dormir profundamente que además tiene propiedades anticancerígenas y antioxidantes por tanto debemos seguir tres pasos evitar el móvil por la noche dejar el móvil y las pantallas artificiales de noche ya que su potente luz azul desequilibra el ritmo circadiano y si recibimos por la noche una luz fuerte en nuestros ojos no producimos suficiente melatonina y por tanto vamos a tener dificultad para coincidir el sueño el segundo es no entrenar muy tarde no entrenar más allá de las 7-8 de la tarde ya que vamos a activar demasiado al cuerpo y al sistema nervioso el sistema nervioso simpático, el de lucha o huida y no vamos a poder descansar profundamente y el tercer paso es no cenar muy tarde no ir a la cama con el estómago lleno ya que la noche está para descansar y para repararse no para estar en pleno proceso de digestión segundo paso usar gafas que bloquean la luz azul de las pantallas para evitar que interfiera con la melatonina como las gafas blue blockers que yo una vez anochece pues me las pongo para que si tengo que hacer alguna tarea con el móvil o con el ordenador no interfiera mucho en mis piorritmos si buscas en Amazon gafas blue de blockers tendrás multitud de opciones y si buscas en mitohacks.com también tendrás opciones de estas gafas precisamente con las cuales pues estoy contento no es publicidad pero si se hace un buen producto hay que comentarlo así como también tenemos filtros que bloquean esta luz de las pantallas o incluso si le damos tres toques al iPhone logramos poner la pantalla completamente roja os dejo en la descripción cómo hacer esto para que sea una luz bastante más suave que no interfiera de la misma manera nuestros piorritmos el tercer paso es la conexión a tierra debemos caminar más descalzo sobre la tierra sobre el césped, sobre el barro, sobre la arena, sobre la playa, el mar porque la verdad es que no nacemos con zapatos el ser humano tiene un diseño para andar descalzo ¿por qué? porque la tierra es una gran fuente eléctrica de electrones y como mostraba el otro día en un vídeo en mis redes sociales si vamos con zapatos vemos con un polímetro que no hay conductividad no hay transmisión de electrones al organismo sin embargo si me quito los zapatos como veis en el vídeo pues se dispara la electricidad ¿por qué? porque hay transmisión de electrones de la tierra al cuerpo y estos electrones neutralizan los radicales libres bajando la inflamación, la oxidación y aumentando los niveles de energía algo que va a influir considerablemente en el sueño sobre todo sobre nuestros niveles de cortisol aquí podemos ver el antes y el después de los niveles de cortisol de una persona que no andaba descalzo sobre la naturaleza a empezar a caminar descalzo sobre el césped por tanto deberíamos sacar unos 30-40 minutos diarios para caminar descalzo sobre la naturaleza cuarto paso, llevar una alimentación correcta nada de alimentos inflamatorios, de azúcares, de aceites de semillas de harinas refinadas que van a inflamar al cuerpo nos van a robar energía porque para dormir bien se requiere energía se requiere que nuestras mitocondrias las centrales energéticas del cuerpo para que nos hagamos una idea una célula puede tener de 400 a 600 mitocondrias estén sanas necesitamos que sean funcionales que produzcan energía y para ello hay que alimentarse correctamente priorizando proteínas de alto valor biológico carne, huevo, pescado, órganos grasas saludables aguacate, aceitunas, frutos secos aceite de oliva, aceite de coco cacao, pescado azul y carbohidratos de baja carga glucémica como todo tipo de verduras fruta de temporada algún tubérculo como la patata el boniato pero nada de gluten y esos alimentos repletos de harinas refinadas que solo nos inflaman y al final van a contribuir de manera negativa en nuestros sueños el quinto paso es sin duda la gestión del estrés deberíamos dedicar al menos 10-15 minutos diarios que es un tiempo que tiene todo el mundo y que es un tiempo que lo perdemos rápido mirando las redes sociales y destinarlo a meditar a sentarnos con la espalda recta concentrarnos cerrar los ojos iniciar una respiración profunda y tratar de concentrarnos dejando la mente en blanco no sabéis lo que puede hacer sobre el sistema nervioso parasimpático activándolo la meditación que es el sistema nervioso que al final induce la calma la relajación para que podamos dormir profundamente meditar para mí en momentos de mucho estrés es sin duda un pilar básico que ayuda en la gestión de este estrés que es sin duda la epidemia de hoy día el sexto paso es recurrir todas las noches unos 20-30 minutos antes de dormir a una infusión valeriana esto es algo completamente natural que se ha hecho durante gran parte de la historia como el medio natural por el efecto calmante y sedante de esta infusión que actúa sobre esos receptores de GABA que actúan las benzodiazepinas pero de una manera más suave mucho más natural y sin los efectos apersos de los fármacos y en muchas ocasiones esa ansiedad antes de dormir ese estrés pues gracias a la valeriana se puede calmar un poco facilitando conciliar el sueño es una herramienta natural sin efectos apersos con mucho que ganar con su consumo diario y habitual y mucho que perder pues si no nos hace ningún efecto por tanto yo al menos lo probaría durante una o dos semanas no penséis que con una ya vais a regular el sueño y los biorritmos es una infusión que se debe tomar durante todos los días durante al menos 15 días ahí es cuando de verdad vas a notar los efectos calmantes y en séptimo lugar si no nos ha funcionado todo esto como unas muletas durante un periodo de unos meses podemos recurrir a la suplementación natural que es más suave que los fármacos pero tampoco tiene esos efectos adversos donde destacan principalmente cuatro suplementos y el primero sin duda es el magnesio el gran mineral deficiente en la mayoría de la población pero que actúa sobre nuestro sistema nervioso parasimpático induciendo esa calma esa relajación que buscamos antes de dormir de hecho el magnesio actúa sobre los mismos receptores de GABA que las benzodiazepinas luego tenemos el GABA ese neurotransmisor que he mencionado también está como suplemento también tiene ese efecto calmante ese efecto relajante y su suplementación ha mostrado ser de mucha utilidad sin duda en tercer lugar tenemos la glicina que es un aminoácido naturalmente presente en los órganos como el hígado en algunos vegetales y se ha visto que actúa inhibiendo la sobre excitación neuronal es decir cuando nuestras neuronas están sobre excitadas estamos muy nerviosos en modo alerta y la glicina esto lo evita para que podamos dormir profundamente y en cuarto lugar tenemos la reina de los suplementos para el sueño la melatonina que actúa sobre receptores específicos del cerebro induciendo la relajación y la calma que buscamos y nosotros desde B-Levels lo que hemos hecho es formular un suplemento que contiene estos cuatro suplementos para que no haga falta comprarlos por separado por un lado el magnesio y ahora el GABA y ahora la glicina y ahora la melatonina que lío cuatro pastillas pues va a ser mucho más fácil recurrir al Chilmuth donde tenemos la combinación de estos cuatro suplementos que contiene magnesio contiene GABA contiene glicina y contiene melatonina se toma pues unos 30 a 40 minutos antes de dormir que vas a ver cómo te calma todo el organismo y permite coincidir el sueño y hacer que este sea mucho más profundo mucho más reparador pero recuerda que esto se debe usar durante unos meses hasta que regulemos los biorritmos si eres de los que tienen insomnio pues quizás ahora tomar este suplemento te puede ayudar muchísimo os dejo el link en la descripción y en el comentario fijado y con el código alejandro tenéis un descuento en toda la web de Bilevels además os envían el suplemento a casa tanto si estáis en España como incluso a países de América como Colombia Estados Unidos y demás y hasta aquí el episodio de hoy espero que apliquéis estos siete pasos y estoy seguro de que con esto mejoraréis muchísimo el insomnio y sobre todo la salud ya que son herramientas naturales pero altamente efectivas para gozar de mayor salud metabólica recuerda suscribirte al canal si no estás suscrito para no perderte ninguna novedad y como siempre muchas gracias guerreros por estar ahí nos vemos la semana que viene ¡Gracias!